Gracias. 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 Agrega que se vulneran las garantías de legalidad, tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia en materia sancionatoria, agregando como infringido entonces el artículo primero de la Constitución. Funda estas infracciones a la Constitución que denuncia la falta de descripción suficiente de las infracciones y en no exigirse la concurrencia de elementos subjetivos por parte de la norma que establece la infracción. elementos que son propios de todo sistema infraccional para que se considere completo, agregando que en la especie no existe la posibilidad de discutir la procedencia y duración de la abusiva y desproporcionada pena de inhabilidad para contratar, que además se configura como un efecto inmediato de la sentencia sin un juzgamiento previo en omisión de las garantías del racional y justo procedimiento para determinar la imposibilidad de contratar. Considera también infringido el numeral vigésimo primero del artículo 19 en cuanto a la libertad para desarrollar actividades económicas, en cuanto a la garantía de su contenido esencial, ya que el impedimento para contratar afecta severamente el espacio de ejercicio de su libertad económica con graves perjuicios económicos al no poder acceder a la contratación pública. Agrega como infringido también el principio non vis in idem, recogido en la constitución a partir de su artículo quinto, derivado del reconocimiento de la dignidad humana en su artículo primero, y base esencial de un ordenamiento sancionatorio democrático, también recogido en la jurisprudencia de este tribunal. Acogidos a tramitación, ambos requerimientos que se fundaron en similares infracciones a la constitución, se ordenó la suspensión del procedimiento en las gestiones invocadas y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Compareció el sindicato del banco BCI, solicitó la declaración de inadmisibilidad del requerimiento 2722, es decir, el que incide en el recurso de queja. Dio lata cuenta de los antecedentes de hecho y derecho, señaló que no existe gestión pendiente, pues el conflicto relativo a prácticas desleales ya fue fallado en instancia y en sede de nulidad, y que el recurso de queja es un proceso distinto al de prácticas desleales, tiene otro objeto y otro fin, es de naturaleza disciplinaria, no es instancia y la sentencia de queja no puede ser sentencia definitiva. Puntos doctrinales a los cuales se refiere latamente. Agrega que carece de fundamento razonable, pues se está en presencia de infracciones a la ley laboral que pueden ser asimilables a las faltas administrativas y por ende son ilícitos de mera actividad, motivo por el cual no es correcta la invocación y la extrapolación pura y simple de elementos propios del estatuto de delitos penales o de infracciones civiles, tales como la presunción de inocencia. Y que el código del trabajo en ello es claro, pues la preceptiva impugnada no exige el elemento subjetivo, como si lo exigen otras normas que aluden a factores de intencionalidad o de evidente mala fe, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 389, letra C, de dicho código. Expone que las prácticas antisindicales aparecen difuminadas entre un actuar permitido y un resultado de atentado a la libertad sindical. La intencionalidad no necesariamente es clara y con el estándar probatorio exigido por la ley se pueden constatar una multiplicidad de hechos que en investigación administrativa pueden llegar a configurar este tipo de prácticas ilegítimas a partir de su resultado. Agrega que los inspectores del trabajo son ministros de fe, que sus informes gozan de presunción de veracidad, por lo que, si bien parece que la presunción de inocencia puede verse limitada, no es así porque la parte requiriente enfrenta el juicio con todo el onus probandi, con todas las garantías del racional y justo procedimiento, y ello es así por disposición expresa de la ley y no por una falta o abuso de los sentenciadores, cuestión que relativiza la efectividad de la queja. Y que en el caso concreto pudo contestar, rendir pruebas y ejercer todas las garantías del racional y justo procedimiento, como se constata de los autos. Expone que se le condenó al requiriente por negarse a reintegrar trabajadores, conducta expresamente tipificada y que no ha sido sometido a dos procesos sancionatorios por la misma infracción, motivo por el cual mal podría considerarse vulnerado el principio non vis in idem, y que el artículo 75 del Código Penal habilita a imponer dos sanciones por un mismo hecho, en la medida que la conducta sancionada es reprochable en distintos órdenes del sistema jurídico. En cuanto al artículo cuarto de la ley 19.886, se expone que en sentido estricto no es una sanción, sino una norma que establece requisitos para poder acceder a la contratación con el Estado. Concluye que el requerimiento es sólo una maniobra para evadir los efectos de la sentencia y solicita su declaración de inadmisibilidad. Por su parte, la inspección del trabajo en ambos procesos se hizo parte y solicitó la declaración de inadmisibilidad. Dio cuenta de lo que considera una anomalía denominada la duplicidad de requerimientos iguales en dos gestiones diferentes, reprochando que las inaplicabilidades hayan sido formuladas días antes de la vista del recurso de queja que se invoca como gestión y no en la etapa de conocimiento del conflicto de fondo en única instancia o a lo menos en recurso de nulidad. Solicita la declaración de inadmisibilidad porque la inaplicabilidad debe referirse sólo a una gestión y porque carece de fundamento al no ser completa la exposición de los hechos relevantes y no explicarse de manera suficiente cómo se produciría el resultado de inconstitucionalidad. Señala que hay ausencia de la explicación de los efectos y contexto de la aplicación de la preceptiva impugnada, señalando que no se dirige en contra de su aplicación, sino que manifiesta la posición jurídica y de mérito de la requerente respecto del concepto y contenido de las prácticas antisindicales, pretendiendo que este tribunal realice una interpretación de ley en torno a esta figura, en una cuestión de mera legalidad propia de las atribuciones de los jueces del fondo y que es ajena a esta sede. Alega que la preceptiva no es de aplicación decisiva en el recurso de queja, pues ese instituto es un control de tipo disciplinario y no un control del fondo de la fundamentación de la sentencia. Declarados admisibles ambos requerimientos, se confirió traslado sobre el fondo de los conflictos de constitucionalidad y se procedió a la acumulación de ambos procesos. Evacuando ambos traslados sobre el fondo, la inspección del trabajo solicitó el rechazo del requerimiento, señalando que se vulnera la doctrina de los actos propios. En específico, el propio requerente, ni en la discusión de instancia ni en la sede de nulidad, requirió de inaplicabilidad, actitud que importa, aceptar la aplicación y el carácter decisivo y la constitucionalidad del régimen normativo del cual será sujeto. Posteriormente, se refiere el lato, detalla la naturaleza jurídica de la queja y de la unificación de jurisprudencia, reitera la naturaleza disciplinaria de la queja y, por otro lado, se refiere a la necesidad de uniformidad en la interpretación de la ley laboral, función que es cubierta por el recurso de unificación de jurisprudencia, que es una garantía de certeza jurídica. Constata que, por una parte, se pide una, comillas, interpretación correcta ante la Corte Suprema y que, por otro lado, se pide declarar inaplicable ante este tribunal esa misma normativa cuya aplicación se reconoce, pero pidiendo una interpretación ad hoc. Él lo que señala son evidentes pretensiones contradictorias que buscarían sustraer al banco del ámbito de aplicación de las normas, concluyendo así que el requerimiento debe ser rechazado porque la pretensión que formula carecería de razonabilidad. Agrega que el efecto negativo de la inaplicabilidad no es compatible con el propósito de ambas gestiones pendientes. Contradicción que se observa tanto en la unificación de jurisprudencia como en la queja, ya que en la queja ni siquiera se menciona los preceptos cuestionados y no guardan relación alguna con las pretendidas faltas o abusos que se denuncian y que se pretenden someter a control disciplinario. Así, considera contradictorio y vulneratorio de los actos propios la formulación de un requerimiento de inaplicabilidad en estas condiciones y con estas falencias. Reitera que se plantea una cuestión de interpretación de ley, de mera legalidad, que es una cuestión propia de los jueces del fondo. Reitera que se razona en torno a impugnar lo resuelto por los jueces. Posteriormente, se refiere el lato detalle, el sentido y alcance de los artículos 289 y 292 del Código del Trabajo, normas protectoras de la libertad y autonomía sindicales aseguradas no sólo por la constitución política en sus dimensiones positivas y negativas, sino también por el Estatuto del Derecho Internacional en diversos instrumentos de la OIT referidos tanto a la libertad sindical como a la negociación colectiva, a los cuales se refiere en detalle. Constatando que ese conjunto de garantías internacionales son un verdadero estándar mínimo aceptable de civilización que obliga a los Estados partes y que el Estado chileno está obligado a hacer cumplir en el entendido que debe favorecerse a la parte más débil para lograr un fin de justicia distributiva y que en ese orden el fuero durante la negociación colectiva busca evitar represalias y que las prácticas desleales y antisindicales se encuentran definidas de esta forma como verdaderos atentados a la libertad sindical que en nuestra legislación además de acuerdo al ordenamiento vigente deben ser constatados y denunciados por la propia inspección del trabajo. Se refiere latamente a las normas constitucionales que se invocan como vulneradas por el requiriente señalando que se hace un análisis genérico de ellas sin especificar y que al analizar la letra A del artículo 289 no se hace mención al encabezado que alude como figura marco el atentar en contra de la libertad sindical lo cual encuadra especifica ilustra y da certeza acerca de la conducta ilícita así señala si la definición legal de la infección no es abordada mal podría llegar a establecerse un atentado a la garantía de tipicidad que requiere forzosamente un examen de la conducta que se sanciona para poder concluir su pretendida insuficiencia expone que el artículo 289 no es un catálogo cerrado y que mal podría hacerlo pues es el resultado lo que determina la calificación del hecho y no los medios que se utilicen para lograrlo que el principio de tipicidad está orientado hacia el derecho penal por parte del constituyente de manera expresa y que el derecho laboral se encuentra afecto a otros principios es un derecho de naturaleza sui generis que no se puede encuadrar puramente ni dentro del derecho privado ni dentro del derecho público por lo cual los principios propios de otras áreas al extrapolarse al derecho laboral deben matizarse da por cumplido los estándares de tipicidad pues el empleador conoce plenamente los derechos y obligaciones suyas y de los trabajadores en un proceso de negociación colectiva sobre todo este empleador que frecuentemente tiene negociaciones colectivas en diversas áreas de sus empresas y sobre todo respecto del fuero del artículo 309 del código del trabajo que fue citado por el tribunal de instancia para dar por acreditada la práctica desleal en cuanto a la supuesta presunción de derecho de responsabilidad que se denuncia reitera que la presunción de inocencia es un instituto del orden penal y que en este caso hubo pruebas y que se ponderó suficientemente por los sentenciadores conforme a la sana crítica para dar por acreditada la infracción por lo cual mal podría sostenerse que el medio probatorio para establecerla fue una presunción de derecho consecuencialmente señala que no hay vulneración del principio de culpabilidad ya que ella se dio por acreditada y posteriormente se refiere a los estándares del principio de inocencia fijados por este tribunal a partir de su sentencia rol 1584 del año 2010 concluyendo que de acuerdo a la doctrina de este tribunal el principio de inocencia se encuentra debidamente resguardado que no fue infringido que el empleador tuvo pleno conocimiento de la ilegalidad en que se encontraba mucho antes de iniciarse el proceso judicial pues la propia inspección del trabajo le comunicó que había despedido trabajadores afectos a fuero reitera que la figura omnicomprensiva de prácticas desleales se refiere a cualquier atentado a la libertad sindical y que es deber del estado sancionarlos y por otro lado que el artículo cuarto de la ley 19.886 no es en sentido estricto una sanción sino que es una norma especial dirigida a que no se rebajen costos por vía de infracción a la legislación laboral y de esa forma acceder con ventajas indebidas a contratación con fondos públicos motivo por el cual mal podría ser conceptualizado como una norma sancionatoria se refiere en detalle a las consecuencias de una sentencia laboral que vulnere derechos fundamentales y señala que una de las consecuencias es esta inhabilitación para contratar que es cierto es muy importante para todas las empresas porque efectivamente pueden verse afectadas pero no merece duda que el estado puede fijar condiciones y establecer sanciones en casos de infracción ante la ley cuestiones que nada obstaculizan el ejercicio de actividades económicas sino que en realidad manifiestan la función social de la propiedad y que el ejercicio de actividades económicas debe ser como lo reconoce la propia constitución un ejercicio legítimo cumpliendo con la normativa que la regule en este caso la legislación laboral por lo cual mal puede hablarse de ejercicio legítimo de actividades económicas y mal podría darse por infringido tal derecho en cuanto al principio non vis in idem señala que requiere una triple identidad de sujetos hechos y fundamentos de la sanción y que en este caso no concurre ya que por una parte si se compara la inhabilitación para contratar y por otro lado la multa por prácticas desleales en una concurre como empleador en la otra como contratante del estado la primera es una multa por vulnerar la libertad sindical y la segunda es una imposibilidad para contratar por falta de idoneidad motivo por el cual no concurriendo la triple identidad no puede darse por vulnerado el principio non vis in idem por otro lado señala que el principio de proporcionalidad de la sanción emana del orden penal y hace suyo lo fallado por este tribunal respecto de la constitucionalidad del artículo 4 de la ley 19.886 en sus sentencias roles 1968 y 2136 por todos los puestos solicitó el rechazo del requerimiento recepcionadas copias autorizadas de los expedientes de las gestiones invocadas y vencido el plazo de traslado del fondo se ordenó traer los autos en relación fuera de plazo el sindicato del banco BCI evacuó el traslado del fondo aludiendo al requerimiento 2722 señalando que se construye en torno a presupuestos falaces primero señalar que el banco no conocía la calidad de aforadas de las trabajadoras despedidas motivo por el cual se le aplicó la sanción y segundo en sostener que se le condenó por el despido omitiendo que se le condenó por su negativa sistemática a reincorporarlas tras reiteradas órdenes de la inspección del trabajo señala que se está en presencia de infracciones asimilables al orden administrativo en materia laboral por lo cual la inocencia tipicidad y culpabilidad tienen aplicación matizada sin que sean extrapolables del todo reitera que son ilícitos de mera actividad reitera lo argumentado en sede de admisibilidad descarta vulneraciones al debido proceso y repite lo argumentado en torno al texto del artículo cuarto de la ley diecinueve mil ochocientos ochenta y seis reconociendo también que ello fue aludido precisamente a la historia legislativa de la norma finalmente denuncia una política de persecución sindical en el banco requiriente alude a otros hechos contratados por la inspección del trabajo y que habría motivado otros procesos con fecha quince de abril la parte requiriente acompaña un informe en derecho del profesor enrique navarro beltrán y una opinión jurídica del profesor mario verdugo maríncovich es todo señor presidente gracias señor relator el orden de la exposición de los abogados será el siguiente primero expondrá el requiriente por treinta minutos haremos un alto de cinco minutos o diez minutos y luego alegrará la impresión del trabajo y el abogado del sindicato tiene entonces la palabra por el requiriente el abogado francisco suñigo urbina hasta por treinta minutos gracias La primera es que los supuestos precedentes que se han aludido, en la relación muy completa por lo demás, contenidos en la sentencia 1968 y 2136, a nuestro juicio no son tales. Refieren a causas pasadas por autoridad de cosas juzgadas, referidas a sentencias judiciales de término dispuestas, conciendidas las mismas normas, pero sin que existiera respecto de ellas gestión pendiente respecto de tales normas. En la especie estamos, por tanto, ante un juicio de legitimidad de normas que refieren a gestión pendiente ante el Tribunal Natural. La segunda cuestión que es relevante y en grado sumo, Santísimo Tribunal, es que la resolución 132 de la Inspección Provincial del Trabajo, de 30 de diciembre de 2013, notificada al Banco el primer día hábil del año siguiente, fue dejada sin efecto por el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Dicha resolución 132, de 30 de diciembre de 2013, notificada a esta parte, establecía la nómina de trabajadores que estaban habilitados para negociar colectivamente. Por tanto, en estricto rigor a la fecha, cuando queda firme esta decisión, es decir, cuando se deniega el recurso impetrado por la Dirección del Trabajo, las dos personas desvinculadas del Banco BCI que, en definitiva, dan lugar a la declaración de práctica antisindical no estaban aforadas. Son dos cuestiones, a mi juicio, muy relevantes para resolver la cuestión y, naturalmente, entiendo que son cuestiones que van a ser ponderadas en su oportunidad por la Corte Suprema, tanto en sede de unificación de jurisprudencia como en sede de queja, pero que resultan muy relevantes a la hora de caracterizar la existencia de una práctica antisindical. En cuanto al recurso mismo, a juicio del requirente, más allá del conjunto de alegaciones que se han utilizado para fundar el requerimiento, hay dos ejes centrales sobre los que debe descansar la legitimidad, el juicio de legitimidad, en sede de control concreto de las normas que se han impugnado. Y que dice relación con dos normas de principio o garantías constitucionales en el marco de la igualdad de la ley, de la igualdad de la justicia, como son el principio non vicinidem y el principio de proporcionalidad. A juicio nuestro, las sanciones dispuestas, tanto en sede laboral como la dispuesta en virtud de la aplicación automática del artículo cuarto de la ley 19.886, son sanciones de naturaleza análoga. Estamos, por ende, en presencia de las hipótesis o presupuestos del principio de non vicinidem. Sobre el particular, quisiera recordar que este aforismo latino designa la expresión no dos veces por la misma causa. Esto viene a significar que los presupuestos del non vicinidem son, primero, que haya una doble persecución o castigo, y segundo, que un mismo hecho requiriendo este de una triple identidad. A saber, dice Fernando de la Rúa, el eminente procesalista argentino, esta triple identidad es identidad de personas, es decir, la subjetividad concerniente a la relación jurídica que nace del procedimiento punitivo, segundo, la identidad de objeto que dice o guarda directa relación entre hecho y norma punitiva, y tercero, la identidad de causa, lo que supone un proceso expediente ante un tribunal que, en definitiva, hubiese concluido, imponiendo una sanción. Estos tres presupuestos, estos dos presupuestos, y la triple identidad caracterizada por Fernando de la Rúa, a mi juicio, cumplen, se cumplen, con exactitud en el caso traído a esta magistratura. ¿Y por qué? Una cuestión crucial para examinar el non vis in idem y separar aguas con el principio de divisibilidad y responsabilidades, porque perfectamente un mismo hecho, a la luz de los elementos jurídicos, puede dar origen a distintas responsabilidades. Un elemento central para hacer ello es caracterizar adecuadamente el non vis in idem como principio rector del derecho punitivo. Y ese, y ello, supone caracterizar la naturaleza de la sanción. Y quiero recordar que este mismo tribunal, la sentencia Rol 1968, de 2011, que a mi juicio no es precedente, por las razones que expuse, en su considerando 32, sostiene que el artículo 4º, inciso 1º, parte final, contiene una norma de naturaleza punitiva, es una sanción. Y a nuestro juicio se trata de sanciones de la misma naturaleza, al fin de cuentas. ¿Qué bienes jurídicos salvaguarda una y otra? La norma contenida en el Código del Trabajo salvaguarda un concepto necesario de orden público laboral. castigando prácticas desleales o antisindicales. Ese orden público laboral subyacente a este tipo de normas es, en definitiva, fruto de la actividad reguladora por parte del Estado de la actividad económica y del trabajo. Y salvaguarda, por tanto, los intereses públicos comprometidos en ese orden público laboral. Por ende, la sanción impuesta, que es una multa a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación de Empleo, CENSE, es la demostración palmaria que estamos en presencia, de una sanción de tipo punitivo, y, en último término, a pesar de ser expedida en sede laboral por un tribunal de naturaleza administrativa. Al igual que esa sanción que opera de pleno derecho, automática, sin procedimiento garantista alguno, que es la del artículo cuarto, inciso primero, párrafo primero, y parte final de la ley 19.886. ¿Cuál es el hecho básico para entender que hay no ambicinide? El hecho básico es que haya una práctica antisindical. Si uno examina la historia legis, la disposición del artículo cuarto, inciso primero, precisamente, uno de los elementos que tuvo en cuenta el legislador por la vía de la indicación parlamentaria al agregar la práctica antisindical, era precisamente salvaguardar un determinado orden público en el acceso a la contratación con el Estado, al mercado público. Y al caracterizar el hecho, la práctica antisindical, como una voz o término común. El hecho que se sanciona es la práctica antisindical. Hay unidad de hecho basal. Hay un presupuesto fáctico común a la imposición de ambas sanciones. Las dos sanciones, en su carácter punitivo, son expresión del derecho administrativo sancionado del Estado. Bien, lo saben, señores ministros del tribunal, quienes aceptamos la unidad del derecho punitivo, aceptamos también que hay matices y que no es una unidad completa, pero es probablemente un hecho no discutido hoy día en la doctrina, que algunos principios del derecho punitivo, del derecho sancionador, se aplican plenamente al derecho administrativo sancionador. Específicamente los principios subyacentes al reconocimiento de garantías constitucionales como la garantía de legalidad penal y la garantía de tipicidad penal. O la garantía de un proceso administrativo garantista para imponer sanciones. Y esta es una cuestión no discutida en un texto reciente sobre el derecho administrativo sancionador. Así lo expone, por ejemplo, Eduardo Cordero Quinsacara. O, en la obra más reciente sobre esta cuestión, en la obra colectiva, sanciones administrativas, se aborda desde varias perspectivas por diversos autores precisamente la concurrencia de garantías constitucionales y de principios que son fruto de la reconstrucción dogmática de estos, en definitiva, la aplicación de principios que son comunes a todo el derecho sancionador. Y los matices ¿dónde están? Los matices están precisamente en el marco de la tipicidad, en el estándar de encuadramiento o en la ponderación del factor de subjetividad o imputabilidad en base a culpa o dolo. Pero, frente a la existencia de una doble sanción que tiene como fundamento un hecho común, la práctica antisindical, a mi juicio, se da plenamente la caracterización del principio non vis in idem para estas disposiciones que aparecen impugnadas en sede de inaplicabilidad en el excedentísimo tribunal. En cuanto a la vulneración de este principio, ¿por qué reconducirnos a una matriz común que es de filiación penal porque en definitiva la concepción del derecho punitivo de la modernidad ilustrada, aunque los precedentes se remontan al digesto de la fórmula del non vis in idem, derivan del hecho de que el concepto de ley, ya no solo de ley penal de la modernidad ilustrada, entiende que la ley en último término es razón escrita. es decir, que a la ley subyace una cierta racionalidad que va más allá de que sea ley cierta, ley escrita, ley justa. Hay una cierta racionalidad, ciertos atributos que debe tener la ley para ser tal. Y esos atributos que se predican en general de la ley se predican también y con mayor fuerza con la ley penal por las consecuencias ablatorias que tiene la ley penal. Y entre ellos está el non vis in idem y el principio de proporcionalidad sobre por lo demás han habido varios fallos del tribunal constitucional sobre esta materia. Más aún, el informe acompañado por nosotros del profesor Enrique Navarro Beltrán ilustra, escarba sobre precedentes de este tribunal en materia de proporcionalidad. El tanto sea de control concreto y de control abstracto. Dicho esto sobre la naturaleza común de ambas sanciones y por tanto tratándose de un hecho encuadrado jurídicamente como práctica antisindical y la concurrencia en non vis in idem solo habría que agregar que las penas referidas en sí mismo son, aparecen como complementarias. La segunda como consecuencia de pleno derecho automática de plano sin procedimiento garantista que medie entre la imposición de la sanción y la aplicación de esta. Y por ende está plenamente justificada la invocación del principio non vis in idem como constructo dogmático a propósito de los principios garantistas subyacentes al derecho punitivo. en cuanto al segundo principio que en nuestro juicio debe ser alegación central de este requerimiento de inaplicabilidad que es el principio de proporcionalidad estoy cierto de que el principio de proporcionalidad es una fórmula abierta. Ha servido en último término para sin incursionar en cuestiones de mérito ha servido al tribunal constitucional para graduar para controlar en definitiva para hacer operativos límites materiales al ejercicio de potestades públicas. Si uno examina la norma del artículo 289 se da cuenta que esta refiere a un factor en la imposición de las multas en conexión con el 292 del código del trabajo que establece una escala de 10 hasta 150 unidades tributarias mensuales y estas se determinarán en atención a la gravedad de la infracción. Este factor abierto de máxima discrecionalidad por parte del juez sería el factor que le permitiría a este ponderar la escala de la multa. En el fondo se trata de una gradualidad petoriana lo digo con mucho respeto por la cuestión de justicia entiendo que en otros países la cuestión de inconstitucionalidad sirve como mecanismo de depuración de los eventos jurídicos en nuestro país la inaplicabilidad no tiene ese propósito el propósito de control concreto pero aquí estamos en presencia de una fórmula que está en la ley es obligatoria naturalmente pero que es una fórmula insuficiente a la luz de cualquier estándar garantista que permita ponderar y encuadrar en tipos distintos como ocurre normalmente en el derecho administrativo sancionador cuando caracteriza las infracciones en graves menos graves y leves y enumera diversidades de factores para ponderar el agravamiento o la minoración en la imposición de las sanciones nada de esto existe en las disposiciones del código de trabajo existe esta fórmula abierta gravedad de la infracción uno podría decir existe anómalamente una suerte de proporcionalidad porque el juez está ponderando la gravedad de la infracción sin embargo a nuestro juicio esta es una anómala proporcionalidad en sede laboral y no existe ninguna proporcionalidad con la imposición de la sanción prevista en el artículo cuarto inciso primero parte final de la ley 1886 no quiero caer en la tentación de situar esta cuestión como una cuestión de política legislativa o de técnica legislativa no es una cuestión de constitucionalidad el tribunal está llamado a examinar si efectivamente hay proporcionalidad y verla en función de los hechos concretos ventilados en sede laboral en la que el juzgado del trabajo de calama impuso en el rango de sanciones la sanción en el rango mínimo 20 UTM al banco o SI y no en el rango mayor y al mismo tiempo a pesar de tener esta sanción en el rango inferior que permite el código del trabajo acoplada a esta condena está la imposición de esta sanción que opera automáticamente de pleno derecho sin procedimiento garantista previo por tanto unir el castigo de la práctica antisindical del código del trabajo a la ley de compras públicas es unir en definitiva dos sanciones una con una a mi juicio anómala proporcionalidad la del artículo 8 8.9 y 2 9.2 del código del trabajo y otra que no tiene o no guarda ninguna proporcionalidad con la primera sanción impuesta el informe en derecho del profesor Enrique Navarro por ejemplo incursión en la historia de la ley indicando que lo que el legislador quería era castigar la contumacia en la infracción en la práctica antisindical al incorporar la norma del artículo cuarto inciso primero de la ley 1886 ello no fue así la norma no prevé en su encuadramiento la contumacia lo que prevé es que verificada una condena firme por práctica antisindical independientemente de la entidad de la sanción impuesta o de la gravedad la inconducta reprochada automáticamente habrá la inhabilidad por dos años para ser parte del procedimiento de contratación pública y acceder a mercado público con las consecuencias que para derechos constitucionales de contenido patrimonial tiene esa sanción la jurisprudencia del tribunal constitucional no voy a cansar en lectura está en la minuta de legatos efectos afines pero si el legislador quería castigar la contumacia la norma tal cual está correlacionada las reglas de derecho que se impugnen en ser inaplicable tal cual están correlacionadas no refieren de modo alguno a la contumacia de las personas que son parte del registro de proveedores del estado hemos sostenido también en el requerimiento de inaplicabilidad que las reglas de derecho que se impugnan infringen otras garantías constitucionales hemos invocado el principio de culpabilidad y el de presunción de inocencia en una lectura de alto estándar que tiende a homologar ontológicamente tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador la infracción al principio de culpabilidad y presunción de inocencia tendría cabida en la medida en que el artículo 289 letra A no incorpora una imputación subjetiva en base a culpa o dolo que pudiese en definitiva atribuir consecuencias jurídicas a dicha inconducta cabría preguntarse a la luz del principio de culpabilidad en que consiste la inconducta en que consiste la práctica antisindical y esta es una cuestión muy relevante exencismo tribunal una razón muy simple y es que si se estima que práctica antisindical es la desvinculación de dos trabajadoras en un tiempo coetáneo a la negociación colectiva y que esa desvinculación en sí misma es práctica antisindical yo creo que eso es una cuestión muy relevante es cierto que es una cuestión muy relevante que va a ser en definitiva ponderada por los jueces naturales del fondo pero es una cuestión muy relevante porque tiene esa relación directa con la resolución 132 el juzgado del trabajo de Santiago el primer juzgado del trabajo de Santiago acogió la impugnación hecha por el banco BCI de esa resolución de la inspección provincial del trabajo y por tanto no existe en rigor práctica antisindical porque las personas desvinculadas no están aforadas cosa distinta es que finalmente en relación a la política de relaciones laborales del banco se haya concluido negociando colectivamente con los trabajadores del sindicato quedando excluidos de dicha negociación simplemente de los trabajadores que se desempeñaban en empresas filiales pero sigue dando vuelta el término de inconducta porque si uno examina atentamente lo que falla el juzgado de letras del trabajo de calama lo que falla la segunda sala de la corte de antofagasta se percata que en la caracterización de la práctica antisindical no hay una ponderación correspondiente a la fecha en que se produce la desvinculación sino que se valora la gravedad de la inconducta por la negativa del banco BCI a reincorporar a los trabajadores negativa que dice la corte antofagasta se funda en que el banco BCI tenía pendiente recursos administrativos y judiciales es decir el ejercicio de derechos que franquea la ley sustantiva la ley adjetiva servirían de justo motivo para quienes encuadran la práctica antisindical servirían de justo motivo para caracterizarla como tal y no la inconducta acaecida el 16 y el 21 de noviembre de 2013 sino con posterioridad la negativa a hacerlo porque habían recursos pendientes y tan relevante esto es que en febrero de 2014 queda firme la resolución que deja sin efecto la resolución 132 de la inspección del trabajo o sea al final de cuentas lo que está haciendo el tribunal del fondo es caracterizar la inconducta no en función de la ocurrencia en el íter temporal de esta sino como consecuencia de la actitud asumida por el empleador el banco BCI con posterioridad y esto es muy relevante para los jueces del fondo naturalmente pero debo hacerlo presente en esta sede precisamente porque esta es la sede de control concreto en la que se ventila el juicio de legitimidad en que deben ser unidas las consecuencias jurídicas de estas disposiciones legales que se impugna a los hechos continuo hemos sostenido además de que hay una infracción al principio de tipicidad y de legalidad no quisiera repetir lo dicho anteriormente pero a nuestro juicio efectivamente las garantías constitucionales del derecho punitivo del 19.3 son plenamente aplicables a este caso porque existe en particular en el artículo 2.8.9 letra a una imprecisión respecto de la caracterización de el hecho específico de la desvinculación con lo que es una práctica antisindical en la relación se leía un fallo que nosotros hemos invocado del fondo en orden a que la sola desvinculación de trabajadores en el proceso en el periodo de tiempo de la negociación colectiva no importa práctica antisindical por tanto es discutible desde el punto de vista del principio de legalidad que la caracterización hecha de la conducta la inconducta sea correcta y a nuestro juicio esta caracterización tropieza con las garantías de legalidad y tipicidad se trata en definitiva de conductas vagas y genéricas que no cumplen con la exigencia de tipicidad al menos la que sirve para caracterizar la práctica antisindical que la desvinculación de dos trabajadores del banco en nuestro juicio no cumplen con el tipo de encuadramiento exigido por el artículo 2.8.9 letra y por último de infracción al artículo 19 número 21 número 26 y al artículo 63 número 2 de la constitución aquí yo quisiera recoger dos observaciones a raíz precisamente de las alegaciones hechas tanto por la dirección nacional del trabajo como por el sindicato y que dicen relación con las consecuencias patrimoniales de estas sanciones estoy cierto de que el artículo 19 número 21 admite todo tipo de títulos de intervención por parte de la administración económica en la actividad económica que despliegan los privados las empresas los títulos de intervención son comunes la constitución en el 19 número 21 incluso más utiliza conceptos jurídicos indeterminados para justificar esos títulos de intervención pero en rigor aquí no estamos en presencia de un título de intervención el artísimo tribunal estamos en presencia de un título aplativo estamos en presencia de el ejercicio de una potestad sancionadora que tiene consecuencias hablatorias respecto a derechos de contenido patrimonial y allí los efectos de la inhabilitación para concurrir al mercado público para banco BSI son de una altísima cuantía no tiene sentido es impertinente hacer referencia a cifras de las que naturalmente disponemos pero actualmente el banco BSI es proveedor del estado de su administración durante largo tiempo es proveedor de municipalidades del país de servicios públicos del ejército de Chile de la fuerza aérea tiene una unidad de negocios que la banca institucional que desarrolla esta actividad para atender al estado como cliente y a sus reparticiones postula permanentemente en el mercado público a ser proveedor de los servicios que ofrece y naturalmente las consecuencias de esta sanción la del artículo cuarto inciso primero parte final de la ley 1886 unida a las dos disposiciones que hemos impugnado el código del trabajo tiene efectos oblatorios muy considerables que en nuestro juicio exceden la legitimidad de los títulos de intervención que justifican la actividad del estado en la medida en que el ejercicio de la potestad sancionadora por el estado infringe la constitución la dimensión ablatoria de estos títulos de intervención a nuestro juicio resultan ilegítimas por todo ello y concluyendo solicitamos que se declare la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados fundada en las alegaciones centrales de infracción de los principios non vis in idem y de proporcionalidad en los términos que hemos expresado respecto de estos y tratándose de los demás principios garantistas de la constitución el principio de culpabilidad presunción de inocencia tipicidad legalidad libertad económica en conexión con la protección de la garantía esencial de derechos y la reserva de ley prevista en el artículo 63 número 2 es que estimamos de que las reglas de derecho concernidas por estas tres disposiciones que hemos impugnado que son atingentes a una gestión pendiente ante un tribunal natural permiten construir un juicio de legitimidad en que la aplicación específica de estos preceptos tiene efectos inconstitucionales y por tanto meritan la declaración estimatoria de ese juicio de legitimidad constitucional es todo cuanto puedo decir muchas gracias como les advertí vamos a hacer un alto de 10 minutos un alto un alto de 10 minutos Gracias.